hola a todos como estan que tal mi gente paisano paisanas ya mi nombre es billy o ya me llamo billy para que sepan soy un haitiano 100% 100% nacio en haití y vino aqui desde chiquito y aqui en este canal lo que yo hago es que a veces yo yo hace videos en español hablando en español para mostrar mis progresos a ustedes entonces mi gente dame la luz que esta pasando y hoy es el viernes, viernes entonces felices viernesitos a todos ustedes ustedes saben muy bien cuando es viernes el cuerposito lo sabe, ya tu sabes es que mi gente la mayoría del tiempo siempre estoy escuchando las estaciones de radio porque es una de las mejores maneras para mi para aprender el español y yo he aprendido muchisimo escuchando las estaciones de radio como el show de piolín como otras estaciones de radio tambien pues que es lo que hay mi gente pues el viernes como te digo hoy es el 25 de septiembre y me di cuenta mi gente que faltamos un poco tiempo no faltamos mucho faltamos como algunos meses tres meses mas octubre, octubre, noviembre y diciembre tres meses mas hasta que llega el fin del año mi gente es que estoy muy emocionado y yo se que en este año mi gente hay muchas locuras muchas locuras 2020 es un año que es un año es un año que ha pasado muchas cosas negativo pero mi gente tengo que ser positivo sea lo que sea lo que esta pasando en el mundo real en este momento es que mi gente es que hay demasiado muchas cosas negativo entonces por ejemplo si tu eres una de las personas que te gustan ver las noticias o que te gusta ver las noticias entonces eso esta mala eso no esta bueno estoy diciendo eso porque la maria del tiempo hay muchisima gente que estan adictivo con las noticias porque la maria del tiempo siempre estan hablando cosas negativo entonces mi gente tenemos que ser positivos sea lo que sea lo que esta pasando en el mundo real ahorita en este momento en este año y ademas yo quiero decirte que ya que me di cuenta y yo se muy bien que hay personas que has pedido sus queridos amados sus seres queridos queridos amados amados y tambien hay personas ademas y lo mas duro y importante o lo mas que duele es que tambien hay personas que estan sufriendo ah financial o que has pedido sus trabajos y se quedan sin trabajo o estan buscando ahorita y todavia no has encontrado otro trabajo o lo que sea y si tu eres unas personas unas de las personas que estan viendo o que esta viendo este video y tu sigues esta con un trabajo tu tienes tu trabajo todavia es que se agradecido a Dios se agradecido a Dios por esta bendicion para mi por ejemplo ah cuando comienzo el coronavirus paramos como casi casi un mes ah lo paramos el trabajo la compañia entonces pues regresamos despues despues cuando las cosas estaban mas tranquilo pues yo sigo esta trabajando todos los dias es que es una bendicion para mi especialmente y pero lo estoy diciendo que si todavia que hay personas que se quedan sin trabajo en el medio de esa pandemia lo que esta pasando mi gente pues que es lo que que es lo que tenemos un Dios en el cielo no se si tu crees en Dios pero yo creo en Dios y yo creo que Dios va a cuidar de ti de nosotros y todo va a estar bien mi gente tenemos que ser fuerte en este momento tenemos que ser fuerte y tengo fe y la experiencia y que todo va a salir bien en nuestro caso entonces mi gente yo creo que yo solamente quisiera hablar con ustedes ah y tambien yo siempre estoy grabando videos la maria del tiempo o les voy a tratar para subir mas videos pero yo se que no es facil y porque a veces yo siempre estoy ocupando y trabajando duro como siempre como un burro tu sabes mi gente en este pais por eso vinimos aqui en el estados unidos porque como un inmigrante yo soy un haitiano yo soy de haití venimos aqui vino aqui para conseguir mas para conseguir un trabajo y ademas mas importante una vida mejor o un futuro mucho mas mejor porque en mi pais ustedes saben como estan las cosas y en otros paises tambien no solamente en haití pero aqui en el estados unidos mi gente tenemos muchisimo mas oportunidades para seguir adelante con sea lo que sea si tu quieres ir a la escuela aprende algo o si tu no quieres ir a la escuela tambien hay muchisimas mas otras formas o maneras o posibilidades que ustedes pueden conseguir dinero aqui en este pais no estoy hablando de cosas ilegales estoy hablando de las formas correcto ilegalmente tu puedes conseguir mas dinero pero aqui en este pais solamente usa tu mente por eso mi gente eso es una de las razones que ya me yo ya dedicando mi tiempo para aprender mas español porque me di cuenta que aqui en este pais en el estados unidos los dos idiomas que esta mas popular aqui popular aqui no se si estoy diciendo si estoy pronunciando en la manera correcto pero lo mas idioma lo que estoy diciendo aqui en el estados unidos el español es el segundo idioma que esta mas famo no famoso pero popular aqui en el estados unidos y si tu hablas mas de uno idiomas y tu consigues un trabajo y tu usa ah el segundo idioma tu puedes usarlo para comunicar para conversar con la gente o eso depende donde tu estas trabajando pero mi gente lo mas que tu sabes lo mas que tu ganas en este pais y por eso yo estoy siempre estoy dedicando dedicando mi tiempo aprendiendo y tu sabes mi gente yo no soy imparable y yo no voy a pararme mi gente voy a seguir para adelante sea lo que sea y yo se que todavia falta muchisimo mi gente pero vamos a ver como sigue las cosas yo voy a seguir para adelante como te dijo y y no les voy a pararme porque yo soy sin limites y yo soy imparable yo creo que eso es todo mi gente si te gusto el video dale like y si no has suscrito a este canal suscríbete ahora mismo y lo mas importante deja en el comentario y dime que opinan ustedes sobre sobre mi español o mi acente hablando en español y yo siempre estoy grabando como te digo siempre estoy haciendo videos y por eso yo estoy aquí en este canal es que yo quiero mostrar yo quiero adelantar a alguien o a algunas personas que estan viendo o que estan viendo mis videos no importa si tu eres un haitiano o si tu eres un lo que sea o si estas viendo y estas interesado para aprender un otro idioma es de nuevo mi gente asi que todo es posible si tu crees en ti mismo porque en mi yo solamente tengo 5 años casi 6 años aprendiendo y estoy en el momento estoy a punto para hablarlo casi con fluidez aunque que todavía yo falta muchisimo pero siempre estoy practicando mi gente siempre estoy practicando estudiando escuchando las estaciones del radio como esto Radio Fiesta Radio Fiesta 95.1 FM y otras formas también escuchando las musicas mirando las novelas y leyendo leyendo los periódicos hablando lo mas importante mi gente ustedes tienen que conversar si ustedes estas aprendiendo un otro idioma si todas todas estas cosas son muy importantes son muy muy importantes pero si tu no estas conversando con la gente hablando practicando con los nativos mi gente tu no vas a aprender en la forma en la forma mas efectivo y la forma mas rapido para mi especialmente que me di cuenta cada vez que yo estoy conversando con la gente y con los nativos no importa si es mis amigos amigas o en mi trabajo afuera de mi trabajo no importa donde estoy o no importa donde sea yo siempre estoy practicando practicando hablando conversando conversando con la gente o con los nativos eso es la forma mas correcto y mas efectivo para aprender y para seguir para adelante y ojala que algún dia yo se no ojala no ojala yo se que 100% estoy seguro que si mi gente que les voy a hablarlo como los nativos no como los nativos 100% pero apunto hablando español con fluidez mi gente estoy llegando en este punto en este momento pero tengo que seguir mas para adelante tengo que seguir mas para adelante y practicando y estudiando y vamos a ver como sigue las cosas mi gente ya yo creo que eso es todo para el dia de hoy mi gente y si te gusto el video como te dijo suscríbete al canal dale like y deja tu comentario abajo de este video que dios lo bendiga mi gente ojala que disfruta este dia hermoso y feliz bien le cites a todos ustedes ustedes saben quien soy yo papi chulo billy ya nos vemos mi gente en el proximo video adios mi gente que dios lo bendiga